Hola Tauro, soy Luna Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada de Tarot Amor para el mes de septiembre Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Tú también puedes leer el horóscopo que escribí para tu signo para el mes de septiembre en loantarot.com Tú tienes aquí la rueda de fortuna, así que yo veo que durante el mes de septiembre tú vas a estar de suerte Tú vas a tener un evento bastante inesperado, pero bastante afortunado O sea, yo siento aquí que tú vas a estar en el lugar correcto en el momento indicado y preciso A ti se te va a presentar una oportunidad, una oportunidad bastante buena Una oportunidad que no puedes dejar pasar, no puedes dejar perder O sea, yo siento aquí como que hay algo que tú deseabas que va a suceder Pero sucede de una manera fortuita, o sea, es como de la nada, sí Simplemente se te presenta Tú vas a tener como esta sincronía, este hallazgo afortunado Y simplemente tú vas a estar de suerte O sea, los astros están a favor tuyo durante este mes Tú tienes aquí el cinco de espadas El loco El rey de bastos El diez de copas La reina de copas La luna Y el ermitaño Tú puedes estar alineando con un signo de fuego Leo, Sagitario, Aries Sol, luna o ascendente O un signo de agua Cáncer, Pisces o Escorpio Sol, luna o ascendente Independientemente del signo con el que sea Que tú estés interactuando No importa si es hombre o mujer No importa, o sea, como quiera Yo siento que tú vas a tener aquí esta suerte Pero Yo veo que antes de tú llegar a ese momento Tú sí que vas a tener aquí un momento Dramático Con un individuo que tiene como una energía hostil O sea, yo siento que tú vas O ya estuviste Porque esto pudo haber pasado ya Pero hay como alguien que tiene esta energía hostil Como esta energía arrogante, soberbia Esta persona que considera que el fin justifica los medios Es una persona que buscaba de alguna manera Sacar ventaja O sea, yo siento que es una persona que es a la franga O sea Bastante obvio Yo siento que con esta persona tú tuviste O vas a tener alguna especie de confrontación O simplemente aquí con el loco Esto eres tú desconectándote De esta energía hostil De esta energía narcisista O sea, de esta persona que es como una lacra O sea, tú simplemente haces Y te desconectas Te lo ella O sea, es como que a mí no me importa lo que tú digas Ni lo que tú pienses Ni nada A mí no me importa Y te desconectas Cuando tú te desconectas Que tú tomes un nuevo rumbo y dirección En la vida tuya Y esté abierta o abierto A las posibilidades O sea, que te resbale Lo que esta persona piense Porque realmente uno no puede controlar Los pensamientos de la gente Entonces, como quiera va a pensar lo que quiera Así que ¿Qué importa? Tú simplemente Te desconectas Y yo veo aquí que tú Sigue pa'lante Entonces, cuando tú sigas pa'lante Tú simplemente te va Pues ahí mismo Que yo veo que tú tienes como Este giro del destino Este evento afortunado Yo siento que es muy rápido O sea, es como que Rápidamente tú te desconectas De alguien Entra otra persona O sea, es como que la rueda gira Y el que estaba arriba Cae pa' abajo Y viene otro Y sube O sea, es muy rápido Y esta es una gran oportunidad Yo siento que O sea, te está saliendo alguien Que está en un elemento No solamente de fuego O sea, que está hablando De una persona que es carismática Que es emprendedora Que es una persona visionaria Que es una persona magnánima Generosa También te está hablando De una persona que está En otro nivel Evolutivo O sea, esta persona está En el máximo nivel Y esto es alguien Que cuando tú lo veas Hombre o mujer Tú vas a decir ¡Wow! Esto es exactamente Lo que yo quería Lo que yo estaba buscando Esta persona representa La abundancia La prosperidad Pero también representa Lo idóneo O sea, tú rápidamente Va a ver el potencial Es como si tú siempre Habías estado deseando Conocer a alguien Así como este individuo Y de repente Puff Lo conoces Y ahí mismo Tú ves Todo Lo que tú tienes que ver O sea, esta persona Lo abarca todo Reúne todas Tus expectativas Todos tus requisitos O sea, es como que Esta persona Lo tiene todo Así que Yo siento aquí Que en ese aspecto Tú vas a estar Muy happy Muy contenta O contento Pero Yo sí siento Que como esta persona Es tan rápido Que cae en la vida tuya O sea, de manera Tan Inesperada Así Como que tú no lo planifica Ni nada Si hay Un asunto Aquí De esta persona Representar Un riesgo Porque loco Si tiene que ver Con dar un paso Hacia adelante Pero también Un salto de fe O sea Es también como Decir que sea Lo que sea Voy para allá O sea Hay ese elemento Como de aventura De riesgo De novedad De entrar En terreno Desconocido Porque yo siento Que esta persona No es alguien Que ya tú conozcas O sea Este no es un ex Que tú tienes Que cada rato Apareces saboteándote Y que usa tus hijos Para manipularte Ni nada de eso O sea Yo siento que Este es alguien nuevo Y Aquí con la reina Yo también siento Como que esta persona Hace algo Que tiene que ver Como con cocina O yo veo Como esta comida En su mesa Así que Esta persona Sabe cocinar O sea Conoce la magia De la comida Del paladar O sea De la gente Que te entra Por la boca Es posible Que esta persona Incluso Hasta Sea como Un repostero O repostera O sea Como que esta persona Hace bizcochos O cosas de esas Así que esta persona Se la da bien Lo de la repostería Por lo menos Una receta Tiene De un dulce Y yo siento Y yo siento aquí Que este individuo Pues tú vas a sentir Un fuerte sentimiento Hace esta persona Una atracción También Pero como espiritual Metafísica O sea Como inexplicable O sea Tú vas a sentir El destino Y tú vas a sentir También algo desconocido Que te Hala esta persona Hay como que tú Te vas a sentir Hipnotizado O hipnotizado Por este individuo O sea Tú vas a estar Bajo sus encantos Como te dije Hay un factor De riesgo Así que yo siento Que hay muchas cosas Como que tú No vas a tener Clara Con esta persona Yo siento que Hay un factor De tener que Guiarte Por tu intuición En cuanto a este individuo Se refiere No forzar Especialmente Si tú tienes Un patrón De autosabotaje En el que tú Te saboteas Porque forzas O Tú tienes la tendencia A salir huyendo O sea Que cuando tú Conoces a alguien Que te interesa Tú sales corriendo Despavorida O despavorido Porque tú tienes Miedo al compromiso O sea Hay un asunto Que tú puedes tener Que tiene que ver Con tus inseguridades Tus temores Que te hacen tomar Una de dos posiciones O la de huir O la de forzar Una de las dos Entonces Es necesario Que tú afrontes Tus miedos Sí Pero Que tú también Aquí con el Hermitaño Hagas una Investigación O sea Yo no te estoy diciendo A ti Que deje que esta persona Te pase de largo Porque para algunos De ustedes This is it Esto es lo que tú quieres Esto es lo que tú Estás buscando O sea Pero Tienes que conocer A la persona Y tienes que hacer Una pequeña investigación Tú sabes Redes sociales Google Y todo eso Pero No dejes perder La oportunidad Tampoco O sea Yo diría Que es más Que tú conozcas Al individuo Si tú ya tienes Una relación Tauro Pues yo se siento Que en esa relación Tuya Hay algo Que está Aconteciendo Tú entiendes Yo no sé Si es como Que De la nada A ti te aparece Alguien nuevo Que reúne Todas las Especificaciones O sea Yo no siento Que la pareja Tuya sea mala Sino que tú Conoces a alguien Como Que está más En alineamiento Con lo que tú Siempre has querido Y de ahí Es que viene El riesgo O sea Si tú vas A dejar atrás Tu relación Para lanzarte A lo desconocido Con alguien Que es totalmente Nuevo O sea Eso es algo Que tú también Deberías Tener un poco De cuidado O sea Investigar bien Yo no te digo Que te queda Una relación En la que tú Te estás conformando Porque es lo que hay Pero también Tienes que estar Segura o seguro Antes de dejar Una persona Por otra Eso por una parte Luego Esto también Puede tener Algo que ver Con negocio Porque esto Es una carta De emprendurismo Así que También puede ser Que tú Tienes como Esta oportunidad O sea Es como que Alguien se te presenta Así mágicamente De la nada Y te pone Enfrente Este plan De negocios Yo siento Que tiene que ver Algo como Con comida O sea Como que tú Quieres poner Un restaurante O una cosa Así Y esta persona Te pone Este plan De negocio Para ese Restaurante Te dice Te dice Mira Yo tengo aquí Este restaurante Que se yo Que yo estoy buscando Un socio Una socia O algo así O sea Es como que te está Poniendo un negocio Así El plan Completico Y tú Y tú Tienes que Determinar Si tú Yo siento Que tú No puedes Quedarte Con tu Trabajo Y con Con el Negocio O sea Como que tú Tienes que Realmente Decidir Si tú Vas A Ser empleado O si vas A ser Emprendedor O Emprendedora Pero antes De tú Lanzarte En esa Aventura De Emprendurismo Tú Tienes que Investigar Ese Plan De Negocio O sea Para ver Si algo Que a ti Te convenga O sea Yo te veo A ti Más En Búsqueda De Información O sea Tú vas A tener Tus Dudas Tus Interrogantes Tus Incógnitas Y tú Vas A estar En Plan De Investigar Entonces Vamos A ver Cuál Es Tu Consejo Ok Vamos A ver Tauro Oh Te brincó Una Ya Tienes Aquí Que Encuentres La Lección Dice Descubrir El Propósito En La Situación Y Confiar Que Tú Estás Aprendiendo Es Ustedes Que Van A Tener Este Problema Aquí Inicialmente Con Alguien Que Tiene Una Energía Como Hostil Como Arrogante Alguien Que Como Narcisista O Con Alguna Especie De Persona Que Yo No Sé Si Es Como Una Ex Pareja Tuya Que Siempre Está Buscando Sabotearte Cada Relación Nueva Que Tú Entablas Yo Siento Que Tú Tienes Que Identificar Ese Problema Porque Yo Siento Que Esa Persona Es Kármica Especialmente Si Ella Es Como Te Digo Una Ex Pareja Que Siempre Está Entrometiéndose Pretendiendo Sabotear Utilizando Niños Para Manipularte Pues Yo Siento Aquí Que Esa Situación Tú Tienes Que Encontrar Cual Es La Lección Ahí Y Aprender A No Dejarte Manipular Por Ninguna Ex Pareja Porque Hay Algo Así Y Si No Es Una Ex Pareja Que Tú Mismo Osea Hay Algo Que Tú Tienes Que Procesar En Cuanto Al Autosabotaje Osea Tú Tienes Que Confiar En Ti Tener Valentía Coraje Osadía Tener Una Mentalidad Abierta Y Aceptarte A ti Con Tus Excentricidades O Como Quiera Que Tú Seas Osea Que No Te Importe Lo Que Piense Otra Gente De Ti Y No Tener Como Un Miedo De Que Van A Decir Que Van A Pensar O Con Este Asunto De Salir Corriendo Igual Esto Puede Ser Una Gente Con La Que Estás Lidiando Que Tiene Como Un Asunto De Sabotearse Osea Cada Vez Que Conoce Alguien Que Tiene Potencial Sale Corriendo Porque Tiene Tiene Baja Autoestima O Tu Como Algo En Su En Su Pasado Como Que Le Importa Mucho Como Lo Que La Gente Diga Y Eso Hace Que Se Espante Osea Como Que Cree Que Todo Mundo Le Va A Juzgar Exactamente Osea Eso Osea O Tu O Una De Esta Gente Con Que Estás Lidiando Tiene Un Asunto De Creer Que Le Van A Juzgar Osea Como Que Es Imposible Que Alguien Le Acepte Como Es Y Antes De Que Tú Me Rechaces Te Rechazo Yo A Ti Primero Osea Antes De Que Tú Vengas Juzgándome Hablándome Disparate Yo Me Desconecto De Ti Te Suelto Me Voy Osea Hay Algo Así Y Yo Siento Que Si Tú Eras Que Tienes Tendencia A Salir Huyendo Y Rechazar A La Gente Antes De Que Te Lo Hagan A Ti Pues Yo Siento Que Esta Persona Desde El Principio Va A Ser Muy Comprensiva Muy Empática Como Una Persona Muy Que Te Va A Decir No Yo Te Acepto Como Tú Eres Que Se Yo Cuanto Es Una Persona Así Que No Te Va A Juzgar O O Que Tú No Tienes Que Salir Corriendo Ahora Si Se Lo Ella Que Es Así Entonces Por Eso Tienes Que Proceder Con Cautel Y Precaución Ya Que Esta Persona Le Huye Al Compromiso Porque Tiene Un Trauma Con Que Le Dejen O Le Juzguen Entonces Es El Tipo De Gente Que Cada Rato Sabotea Las Cosas Y Es Como Un Miedo Subconsciente Un Miedo Subconsciente Con La Luna Entonces Tauro Eso Todo Para Ti Muchísimas Gracias Bye Bye